No se ha acabado la primera vuelta y un jugador creativo como Messi lleva ya cuatro tarjetas amarillas, dos por manos o presuntas manos, una por protestar y otra que le sacaron por en teoría fingir un penalti. Teniendo en cuenta cómo está el fútbol, habiendo PEPs y tal por ahí, algo falla, ¿no? Un jugador como Messi no ha acabado la primera vuelta y ya está percibido de sanción. Lo has dicho todo tú, ¿no? ¿Qué falla? ¿El sistema de... Sí, no sé. Albert, no sé qué falla, no sé.